La Selección Antioquia de Voleibol Femenino viene participando en el Campeonato Nacional en la Ciudad de Cali. La Selección Antioquia Femenina Mayores de Voleibol participa en el Campeonato Nacional de la Especialidad que se disputa en Cali hasta el 21 de octubre. Antioquia está conformada por un equipo experimentado con trayectoria internacional. La Selección Antioquia Siete delegaciones compiten por el título nacional, además de Antioquia, Caldas, Bolívar, Bogotá, Córdoba, Valle 1 y Valle 2. La Selección Antioquia